Reynosa de la Sociedad Civil de Masaya informó que la población de esa localidad está siguiendo las orientaciones de la OPS, entre ellos quedarse en sus hogares. Asimismo afirma que hay incertidumbre sobre la situación del país. Hay mucho desempleo, la zona franca han cerrado algunas, otras han mandado a sus empleados de vacaciones y eso te permite que no haya circulante en la familia y que se mantenga con la alimentación adecuada. Esa incertidumbre ha permitido que los pobladores, los ciudadanos, mantengamos una cuarentena voluntaria, le digo yo, muchos hogares en el territorio están siguiendo las medidas que han publicado algunas organizaciones de sociedad civil, siguiendo también las medidas que publicó la OPS y esta cuarentena voluntaria ha permitido que también los negocios en el territorio abran, pero el hecho de que estén abiertos, no hay clientela en estos negocios, lo que limita la economía en el territorio, incertidumbre totalmente. El Ministerio de Salud mantiene tres casos confirmados y 12 casos sospechosos. Noticias 12, Darlene Tellez.